y las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Fiscalía de Santiago han dado un duro golpe al narcotráfico en esta ciudad de Santiago. Oficiales de la DNCD y fiscales del Ministerio Público en esta provincia desarrollaron dos allanamientos de manera simultánea en donde desmantelaron una poderosa red de microtráfico que utilizaban residencias para guardar, empagar y luego distribuir narcóticos en esta ciudad así como otras provincias de la Región Norte. Luego de intensas labores de seguimiento y vigilancia, los agentes de la DNCD y fiscales intervinieron una vivienda en la calle Domingo Guillén del sector Francisco del Rosario Sánchez en la cual ocuparon más de 33 mil gramos de marihuana, otras 500 porciones de cocaína, 481 pastillas de éxtasis, 17 sobres de moli, un vehículo, una pistola con dos cargadores, cápsulas, una selladora, dos balanzas y 3 mil 340 pesos. También allí en esta operación apresaron a siete hombres. Las autoridades se movilizaron luego a la calle 12A del residencial Los Prados del sector Los Jardines del Norte donde realizaron otra intervención legal. Allí apresaron a un hombre que se presume encabeza una red de distribución y al cual le confiscaron otros 33 mil 102 gramos de marihuana, 71 mil pesos dominicanos, una pistola con dos cargadores y varias cápsulas, una jipeta entre otras evidencias. La fiscalía ha dicho que las personas que han sido detenidas seguirán siendo depuradas y de hallarse comprometidas, su responsabilidad serán sometidas a la acción de la justicia en las próximas horas.